En Andorra siempre que venimos acá trabajamos bien, la verdad que la respuesta de los vecinos es buena, tanto para atención oftalmológica, pediatría, medicina general, concurren a buscar anticonceptivos y la vitamina D en algunos casos y la verdad que la respuesta fue buena. El tema es que hoy es el último día y nos vamos a mover hacia el barrio de Malvinas, en Irizar y Puerto Argentino. ¿Cuáles son los servicios que se está brindando hoy en la Unidad Sanitaria Móvil? La Unidad Sanitaria se está ofreciendo el servicio de pediatría, medicina general, oftalmología, nutrición y enfermería. ¿Los vecinos que vienen deben esperar, tienen alguna demora al sacar los turnos o son atendidos en el momento? Y depende de los días, la realidad es que tratamos de dar turnos de un día para el otro. Ese es un poco el formato, excepto algunas excepciones que se requiere atención en el momento. Por eso tratamos de, si el profesional justo o alguien falló al turno, porque a veces pasa, ya que algunos turnos la gente los toma y no concurre, si está el profesional disponible se le ofrece el turno en el mismo momento. ¿Cuál es la importancia de poder mover la Unidad Sanitaria Móvil por distintos barrios, teniendo en cuenta que la ciudad tiene los puntos de salud ubicados prácticamente muy cerca y queda muy alejado de los extremos de la ciudad? Y la importancia es acercar un poco a los vecinos y vecinas a la atención a los lugares, ¿no? Que a veces una de las barreras que se puede encontrar en la accesibilidad al sistema de salud puede ser las distancias. Sabemos que ahora hay con la movilidad, que hay CAPS en todos los lugares, pero bueno, a veces también comprendemos que esta es una época que hay vacaciones y algunos profesionales no están. Entonces la importancia de moverla en estos momentos es un poco para poder brindar y ayudar y colaborar con el sistema de salud de la provincia y obviamente con el municipal y poder fortalecerlo.